Hemos nosotros tomado una serie de acciones. Desafortunadamente, como ustedes ya saben, por los diferentes medios de comunicación, por las diferentes formas que hubiera la noticia, yo fui muy claro el día de la toma de la sesión, donde manifestamos nuestra preocupación, principalmente por la deuda, que las personas que se fueron, nos dejaron. Y lamentablemente, también quiero decirles, cualquier información, yo creo que ustedes, como alcaldes auxiliares, tienen el privilegio, tienen el derecho, deben ir averiguando directamente acá en la municipalidad. Y nosotros vamos a estar abiertos. Si ustedes necesitan información dentro de los cambios que nosotros queremos hacer, se sabe por mucho tiempo que la municipalidad de la Nación tiene un sitio nuevo, le llamo, donde se sube toda la información. En este último gobierno, llegaron al estreno de no poder pagar el derecho para poder informar a la población, y este sitio, que está prácticamente cancelado, no está operando, pero dentro de esta administración, nosotros lo vamos a poner a funcionar más pronto posible, donde pongamos toda, toda la información que corresponde a la municipalidad. El valor de cada gobierno, quiénes están recibiendo el proyecto, donde no necesariamente tendrían que venir a cada, yo sé que la mayoría tienen sus hijos, y sus hijos son, pero, expertos en el tratamiento de internet, para que ustedes vean cuál es realmente el problema, qué es que la municipalidad está haciendo. Es uno de los compromisos que hay y que queremos hacer lo más o menos posible, de manera que la población esté enterada.